Vamos a ver cosas que nos permite el trabajar con Giswater. Por ejemplo, tenemos esta red de saneamiento urbano, el modelo. Tenemos también modelizado ya para una lluvia de un periodo de retorno de 5 años. Hemos puesto un tubo aquí intencionadamente mucho más pequeño que nos genera una serie de problemas. Vamos pues a cambiar el diámetro de este tubo. Seleccionamos. Seleccion para arriba. Aquí lo tenemos. Vamos a editarlo. Con el dominio de valores vamos a poner el que tenía. Eso es. Grabamos. Y con este nuevo diámetro volvemos a calcular. Volvemos a hacer la simulación con la misma lluvia, pero con este diámetro cambiado. Ok. Nos genera ahora el fichero de resultados. Y ok. Tenemos aquí pues actualizando los datos que el problema ya se ha solucionado. ¿Qué quiere decir esto? Pues que con Giswater podemos tener un plan director en vivo y en directo. Cuando se modifica la ciudad se van modificando diámetros, conductos, materiales y tenemos siempre un plan director de saneamiento al día. Y yaธ całede. Vamos a ver. Bueno, couldyas vamos a tener un plan en vivo hoy ya. Vamos a ver. Gracias.